Cuando tu contraparte te ataca, no reacciones. Todo líder necesita como cualidad fundamental saber negociar. Muchas veces cuando estamos tratando de negociar en base a nuestros intereses y no en posiciones, que es el método de Harvard, lo que sale es que cuando la contraparte está atacando, hay una forma mucho mejor de manejar esos ataques. Vos viste en mi libro, Nunca te amas negociar, cuando hablo del problema, cómo identificamos el problema. Ahí está, justamente si vos te forzas a identificar y entender ese problema, a entender, a buscar, es donde vas a poder utilizar la energía de él para tu fuerza. Cuando el otro te ataca, lo tomas como algo más. Y podés hacer preguntas hipotéticamente, si nosotros aceptaríamos esta posición, si nosotros haríamos esto, cómo vos verías tal cosa. Trabajá de esa forma de cuando ellos están atacando, en vez de vos no me ataques y empezar a eso, no, yo no te ataco, y empezar en esa discusión. Utiliza eso, mira vos, qué interesante. El segundo punto es, también es el ataque a tus ideas. Cuando directamente están atacando tus ideas, ¿qué haces? No las defiendas. Evita esa tentación de agarrar y ponerte a defender. Ponerte a defender, no, ¿por qué esto? No, ¿por qué lo otro? Evita esa tentación. Deja que la critiquen. Y pedirle consejos, ¿por qué ves así? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo harías? No pidas que acepten tus ideas de mano, sino examina de dónde viene eso. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que empáticamente ellos empiecen a entender que vos estás para buscar qué es bueno para ambas partes. La mejor forma de desarmar a la contraparte es no jugar el juego de ellos. Establece hipotéticamente qué haríamos en este caso, qué haríamos con esto otro, qué otras críticas, qué obstáculos veríamos, qué elementos son esenciales en el proceso, cómo ellos los ven. Todo eso va a ayudar a que la contraparte no esté tan motivada a seguir criticándote. La mejor forma es de esta. Prepárate, busca esta hoja, está acá abajo. La preparación genera la posibilidad de que vos pienses claramente durante estos momentos. Eso es lo que genera. Mucha gente no se da cuenta, pero la preparación nos da ese poder de pensar, ese poder de entender lo que está sucediendo con lo que realmente yo no quiero o quiero que suceda. Y el tercer punto que quiero dar es qué hacemos cuando nos ataquen personalmente. Obviamente no mostrar resistencia. Cuando son insultos, obviamente uno tiene que poner límites, tiene que aclarar. Pero no vayas vos a atacar, aclarar que eso no es una buena forma de discutir, una buena forma de hablar. Pero no vayas a atacar, vos me dijiste esto, yo te digo tal cosa. Lo que va a ayudar es agarrar y dejarlo que se desahogue. Si te está atacando en forma personal, déjalo bueno, pero ¿por qué lo ves así? ¿Y cómo lo ves? Como que se desahogue para después mostrarle que tu intención es atacar el problema. Que ambos trabajemos y veamos cómo podemos generar mejores trabajos satisfaciendo ese problema. La negociación es un elemento fundamental en todo líder, en todo gerente, en todas personas que quieren más para su familia, para su comunidad, para su empresa. Por ejemplo, todos conocemos un automóvil, pero si supone que no conoces un auto, yo te digo, bueno mirá, son un par de toneladas de aluminio, con plástico, con esto y con otro, que te pueden llevar adelante. Ah, bárbaro. Sí, vas a poder manejarte, vas a poder movilizarte con esas toneladas, ¿no? Sí, bueno, perfecto. Entonces, explícame cómo usar, cómo manejar este auto. Oh, es muy fácil, te voy a decirlo. Es muy fácil. Entonces, lo que tenés que hacer vos es mirar para adelante, tratar de estar entre las líneas, esta línea y esta, la blanca o la amarilla. Pones primera, avanzás, pones segunda, avanzás, pones acelerás, embrayás, pones esto. Bueno, yo te explico, claro, pero es fácil, vos vas llevando eso. Y, ah, bueno, entonces vos me decís, claro, no es tan fácil cuando uno lo explica y cuando uno lo ve. Hay un montón de cosas que lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, en negociación tenemos que conocer la parte de persuasión. Hay seis principios muy importantes. Puedes ver los videos acá. Los errores, cuáles son los errores más comunes. ¿Por qué tenemos que analizar los errores más comunes en una negociación? Como que sabemos lo que la contraparte quiere. Es un error muy común, muy típico. Y nosotros tenemos la mejor intención y estamos cometiendo el error. Entonces, parece imposible, pero no. Déjame, esto es lo que yo estoy tratando de mostrarte. Que conducir un auto, explicarte eso, tiene un montón de pequeñas situaciones. Que son las que te quiero comentar para que vos veas el valor que tiene suscribirte acá en el canal nuestro del Instituto de Negociación. Donde vas a poder ir aprendiendo, ah, esto es para esto, ah, esto es para otro. ¿Cómo persuadir? ¿Cómo pedir? ¿Cuál es la forma de pedir? En mi libro, nunca temas negociar. ¿No es cierto? Estos siete principios. ¿Qué es lo que hago con estos siete principios? Te muestro exactamente cuáles son las, esas siete etapas, esos siete momentos que vivimos en una negociación. ¿Para qué? Para hacértelo mucho más fácil. Para no tener la ansiedad de estar pendiente de qué es lo que está pasando con los resultados. No, tengo que focalizarme en el proceso. Siempre, entonces, entonces veamos, ¿no? Manejar tiene esas complicaciones, pero ¿qué complicaciones tiene el negocio? Por ejemplo, has visto los siete elementos del método de Harvard. Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros entender una radiografía de lo que está pasando. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las opciones? Puedes ver otro video acá. ¿Cómo uno se prepara? Fundamental la preparación. Acá, en este canal, tenés esta hojita. Si vos bajás esta hoja, es una página, ¿no? Bajás esta hoja y vas a poder tener cuáles son las preguntas más importantes. ¿Cuáles son las diez preguntas más importantes que te ayudan, que te posicionan como mejor negociador? Preparate, prepárate. La preparación en lo que más nos ayuda es entender todos estos elementos, en saber qué otras cosas tengo que estar trabajando, tengo que estar viendo, ¿no? Tengo que participar más en esto, participar más en los otros. Y te digo, si realmente sos un líder, si realmente sos una persona que necesita crecer dentro de una organización, crecer dentro de tu familia, crecer, te aconsejo que hagas preguntas. Participá acá. Participando, como lo verás ahí, participando, mejoran tus conocimientos. ¿Qué preguntas? ¿Qué es lo que más te interesaría ver? ¿Qué es lo que más te gustaría saber? ¿Qué aprendiste? Coméntalo acá. ¿Qué aprendiste? ¿Te diste cuenta la importancia de todos esos elementos extras que hay al negociar, que por ahí no nos damos cuenta? Yo quiero que seas, que uno como que se avive uno que diga, no, pará, pará. No es solo voy y pido. No, es el tacto, es la tonalidad, es la postura corporal. Hay todos esos pequeños elementos que te van a ayudar mientras más los veas, mientras más te haga familiar. Y acá, escribirnos acá, ponelo, nosotros las contestamos continuamente. Y quiero ver cómo también te puedo ayudar. Decirme qué otra cosa y si yo te tengo que recomendar algo hacia dónde tenemos que ir, yo te diría, vamos ya mismo a ver un video sobre la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva es una de las mejores formas donde vas a ver siete elementos facilísimos de manejar tus emociones, de manejar tu preparación, de manejar ese unknown que le decimos acá. Acá es el no saber lo que va a pasar, cómo lo manejamos, cómo trabajamos con eso. Por eso, vamos ya mismo, vamos acá a ver la empática historia persuasiva. Te veo en el próximo video. Seguí aprendiendo, vale muchísimo como líder. Eso es fundamental. Vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva.